La poesía de Raúl me parecía misteriosa en un grado extremo, porque él no escribía una poesía de observación, sino una poesía que venía desde la propia muerte. Fue el único poeta que yo conozco hasta la fecha que escribió desde la muerte, surgiendo desde la muerte, y no observándola desde fuera, sino viviéndola como alguien que transmite a los vivos la experiencia vital y profunda del morir supremo. Pero en sus últimos poemas llegó a elucubrar sobre esta dimensión en la cual vivía al mismo tiempo que vivía en esta dimensión humana, mortal. Los poemas de Raúl son para profundizar en ellos, para hacer que la inteligencia y la sensibilidad artística entren en esa dimensión en la que él vivía, esa dimensión en la que podía ver la creación, podía ver la destrucción del universo de una manera más mística, como lo hacen los poetas hindúes, que oscurecen algunos versos para darnos solamente a los iniciados. Yo creo que Raúl escribía para iniciados en esta dimensión en la que él vivía. No preciso de mí. Muerte me sacará de la vida de la muerte. Será al amanecer Empuñado corazón que se levanta Y no podré continuar diciéndotelo A ti Que precisamente no existes Mirando sin embargo Como lo ahuyentas Como lo sobresacas de tu miedo en plenas aguas En lo que oyes resquebrajarse Empapado Subterráneo de tu palabra en el aguacero Tiritando Tiritando hasta tus incendios Temblando de frío hasta Dios Entelerido Hasta sus cuencas de fuego Y no podré decir que eres Costra Ostra Túmulo de polvo Noches 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 gritan el follaje de la calle En el barrio Piudo Desalegre Tacteando el dormitorio Tacteando el dormitorio entre los sordos A la venida turba Y ahora Doy el número Cada cien años Cada cien años bebo mi nacimiento Y mi acción es aprisionada En las peceras del instante Y un pretexto de mano Es el ademán de la luz Soy una torre transportada velozmente Por las comarcas del viejo horario Soy la página puesta a oscuras En lo que habla de su costumbre de cicatrices Unas cuantas horas antes de los labios Unas cuantas sombras antes de los puentes Unos cuantos sonidos antes de la vida No preciso de mí La idea es tratada por mi despojo Conozco el ocultamiento de los ataúdes En el cuarto más recóndito de nuestro pasado Pelatorios allí persisten Y deudos petrificados gimen Sin poder arrancarse las punzadas de sus estacas Sin poder sostener más la tardanza De la bella que deshechizará las puertas No preciso de mí Un día desprendida del aire Nube de belleza y fuerza La hallé en la terraza Vigilando los tendederos Otro Otro Abajo Atrás En las trastiendas Entrando y saliendo de los cuartos de los hoteles Con su tarea matutina de pisos y sábanas azules Frente al espejo que no la recibía Y no supe más Y me deshice al calor original de sus hermosos pasos Y obtuve en ella la conversación del viento Reduje a sangre el corazón del cosmos Y contra el sol Y contra el sol Desolado Caí En la muchedumbre de fuego que me recogía Caí En la vestimenta de los tiempos En la tierra quemada de los días Sus temáticas son los grandes temas de la gran poesía lírica El amor, la muerte, la soledad El hombre enfrentado a la ciudad A la soledad Y un diálogo permanente con la naturaleza En cuanto a la estructura de sus poemas Los poemas corresponden al aliento de su voz A las ambiciones de su propia voz Es un poeta muy ambicioso Pero que además se mantiene La calidad de su poesía a la altura de sus ambiciones Un poeta de vasto aliento De grandes temáticas Profundamente ligado con la naturaleza Con el cosmos Y su elección Al hacer esta poesía Intrincada Llena de imágenes De versículos extensos Y de canto sostenido Creo que es En primer lugar Por el aliento de su voz Por la necesidad tan vasta De recoger todo lo que a su alrededor Observaba de la naturaleza Y por sus lecturas favoritas Creo que fue un gran lector De Claudel De Pellicer De San John Perth Y sobre todo En una época muy importante De su formación De Dylan Thomas Es ahí Donde veo yo La elección De su De su forma De su verso tan extenso De su poesía de largo alcance Pero además En cuanto a la estructura Tan compleja Creo que se puede ligar Con la poesía Surrealista Con la poesía Imaginista No era una poesía sencilla Y fácil Pero yo considero Que todo poeta Escribe Como ve el mundo Como concibe el mundo Y Raúl lo veía En una manera deslumbrante Y compleja Así que Conecte